Vivimos una época de cambios, un momento de oportunidades y de grandes desafíos unidos por un compromiso. Desde la evolución de la gestión, construimos día a día nuestro futuro, una inversión en un nuevo futuro, una inversión en el crecimiento, desarrollo y compromiso de las personas. Queremos acompañar desde la mejora continua, desafiar nuevos pensamientos, inspirar al liderazgo de mañana, tener impacto en lo importante. Liderala Horizon es un nuevo horizonte. Juntos podemos compartir y desarrollar fortalezas únicas, dar forma al futuro. ¡Gracias por ver el video!